Directoras de Planeta Fácil, tengo el gusto de conceder una entrevista a Inés de Araoz. Inés de Araoz es la asesora jurídica de Plena Inclusión España. Buenos días, Inés, ¿qué tal? Buenos días, Antonio, muy bien, muchas gracias por hacerme esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué es la capacidad jurídica? Bueno, pues, tú ya sabes que las personas tenemos derechos, ¿no? Bueno, pues, el ser titular de derecho, el poder tener el derecho a la salud, por ejemplo, forma parte de la capacidad jurídica, pero tenemos dos partes, la capacidad jurídica y la de obrar. La capacidad jurídica es el ser titular del derecho, es decir, yo tengo derecho a la salud y la parte de la capacidad de obrar es la parte más práctica, ¿no? Es como ejerces tú ese derecho, yo tengo derecho a decidir, por ejemplo, si me opero o no, ¿no? Entonces, la capacidad de obrar es la capacidad para ejercer el derecho. Generalmente, todas las personas tenemos derecho a tener nuestras propias decisiones, ¿por qué? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando habla de sus principios en el artículo 3, habla de que todas las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y eso tiene que, al ser un principio, tiene que ser tenido en cuenta al ejercer cualquiera de los derechos que reconoce la Convención. ¿Alguna anécdota que te haya pasado, Inés, en términos de la capacidad jurídica, en algún encuentro? Bueno, en algún encuentro lo que me suele pasar es que las personas con discapacidad intelectual no comprenden por qué no tienen capacidad de obrar, ¿no? Y muchas veces preguntan cómo pueden recuperar esa capacidad de obrar para poder ejercer sus derechos igual que todas las demás personas. Pues, ¿algún mensaje de despedida, Inés, para nuestros lectores? Bueno, pues yo creo que va a cambiar la ley, que las personas van a recuperar esa capacidad de obrar y que además, como sabéis, también van a recuperar el derecho al voto. Por tanto, creo que estamos en un momento muy importante. Muchísimas gracias, Inés, por haberte entrevistado. Y nos vemos en próximas entrevistas. Gracias, Antonio. Hasta luego.